Esta exposición nace de sacar la idea de una interacción del mundo digital con el espacio y el movimiento, con el espacio exterior, con el entorno físico que nos rodea. De la estela tenemos una cámara que va a estar registrando todos los días la salida del sol en la Ciudad de México. De la misma forma vamos a tener una forma de registro de audio en el bosque de Chapultepec donde todos los días grabaremos los sonidos del amanecer de la ciudad. En la exposición se irán acumulando y se podrán ir escuchando y viendo todos estos amaneceres. Con esta misma cámara el espectador podrá manipularla, dirigirla, buscar el punto de vista de la ciudad de Celestela que a uno más le guste para tener ese encuadre y capturar esa imagen. Imagen que se va a imprimir en una postal que podrá ser enviada por correo a cualquier lugar del mundo. Aquí les vamos a dar su timbre postal y será enviada por correos de México. Y esta interacción entre dos mundos que no se pelean entre sí. En estos dos mundos que conviven en nuestro día a día. Hola, soy Ale de la Puente y quiero invitarlos a que vengan a la exposición Abro paréntesis dos puntos en el Centro de Cultura Digital. La exposición se va a inaugurar el día 12 del mes 12 del año 12, el 12 de diciembre del 2012 y estará abierta hasta el 17 de febrero del próximo año. ¡Gracias!